Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna anuncia el fichaje del argentino Juan Bruneta. La directiva del conjunto del Santos Laguna, liderada por su presidente deportivo Dante Elizalde dentro de la Liga MX, anunció de manera oficial el fichaje del futbolista argentino Juan Bruneta, en busca de reforzar su ataque de cara al torneo Apertura 2022. Este delantero volante extremo llega al conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, procedente del Parma de la Serie B de Italia en busca de armar un plantel competitivo que los regrese a la lucha por la liguilla. De hoy en adelante todos los días serán en modo guerrero. Juan Bruneta es guerrero y todos juntos vamos por la séptima estrella, fue el mensaje del club en sus redes sociales. Como ya se venía conociendo desde hace algunas semanas se anunció de manera oficial el fichaje de Juan Bruneta, quien ya desde la semana pasada se encontraba en la comarca lagunera e incluso ya se había integrado a los entrenamientos del Santos. Juan Bruneta es un delantero de 25 años de edad y que jugó en la última temporada para el Parma en la Serie B de Italia, donde disputó un total de 40 encuentros, sumó seis goles y dio ocho asistencias. Llega a préstamo por un año y con una opción a compra. Fernando Gorriarán lanza advertencia al resto de clubes de la Liga MX. El futbolista uruguayo Fernando Gorriarán del conjunto del Santos Laguna se mostró muy motivado tras la victoria frente al equipo de los Tigres de la UANL en su último duelo de pretemporada, de cara al arranque del próximo torneo Apertura 2022. El atacante del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, no dudó en lanzar una advertencia al resto de los equipos de la Liga MX lanzando este mensaje a través de sus redes sociales. Que ganar sea un hábito. Acostumbrarse a ganar y ganar. Que empiece lo bueno, afirmó el uruguayo en sus redes sociales. Fernando Gorriarán se mostró muy contento con el triunfo del Santos Laguna frente a los Tigres UANL en su último juego de pretemporada, y ganó par de triunfos tras vencer a Rayados el fin de semana pasado y pidiendo que se vuelva un hábito las victorias en su equipo. Por otra parte, si bien Fernando Gorriarán no tuvo la presencia necesaria en el pasado certamen con Santos Laguna debido a una lesión, para este Apertura 2022 el mediocampista uruguayo se dice más que listo y destaca el buen trabajo que se está haciendo en la pretemporada. De la mejor manera, el grupo está con toda la confianza, el compromiso se demostró y la actitud va a ser fundamental para lograr cosas importantes este año, comentó en entrevista.